Para mí personalmente y para la institución a la que pertenezco, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDE, es un honor inmenso el que la Universidad del Pío Bío nos haya invitado a inaugurar su año académico. Y se cumplen además 70 años de existencia de esta universidad, o sea es además un año especial, un honor para nosotros especial también. Evidentemente que la presentación que ha hecho don Manuel Riesco es de primerísimo nivel y nos invita a la reflexión, nos invita a continuar por el camino que dentro del interior de nuestra institución hemos desarrollado desde hace bastante tiempo, a través de las diferentes rectorías. Nos invita a aportar para el fortalecimiento de nuestra institución en primer término, para el fortalecimiento de las instituciones regionales del Estado de Chile y finalmente para el enriquecimiento de las instituciones de educación superior a nivel del país. Ahora, el conversar con las autoridades y con los académicos, con los estudiantes, con los trabajadores de la universidad, siempre es algo que a nosotros nos maravilla mucho, porque vemos cómo contra viento y marea han logrado desarrollar las universidades del Estado y están hoy día en un nivel tecnológico extraordinario, donde están las bases para que nosotros tengamos una estrategia de desarrollo como país que sea basada justamente en el valor que agregue el trabajo y las mentes, ¿no es cierto?, de nuestros trabajadores, de nuestros científicos, para producir bienes y servicios que se vendan en el mercado en condiciones competitivas. Esa es la única fuente de la riqueza moderna de las naciones, no hay otra. Todos los años académicos para nosotros deben ser una invitación a pensar, al pensamiento crítico, a la reflexión, a aportar ideas, a enriquecernos como comunidad universitaria, a trabajar de manera conjunta y articulada. La defensa de la educación pública es una defensa permanente que se traduce no solamente en colocar los temas necesarios, como lo ha hecho hoy día don Manuel Riesco en términos de la gratuidad, sino también desde el punto de vista del fortalecimiento de nuestra actividad académica, en lo que hacemos en el día a día, en el proceso de formación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, el fortalecimiento de la educación pública es multifactorial y desde esa perspectiva, para nosotros como institución, esta charla nos invita a continuar por esta senda. Gracias.